Si lo tanto gustamos y la mirada no lo pueden negar Como muy felizmente estoy haciendo yo Y hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Vos pensás que ahora ni siquiera puedo perrear O sea, uso un filtro de perreo para perrear Y estoy tirada en el sillón en este momento Anteriormente en mi pasado Hacía esto, increíble, ahora me volví negro Y ahí estaba yo Vestidita de rojo con un pelo fosforescentemente rubio Esa era mi técnica Yo me rompía toda la rodilla Pero tenía ganas de ganar el juego y darlo todo Ahí me tiro claramente, eso me duele Desde esa altura eso te duele Acá casi me caigo porque siempre el borde de la torpeza Siempre muy torpe Esta pared nunca me salía No ven la cantidad de tiempo que estoy gastando en perder eso Que parece fácil pero es muy difícil Ahí ya me conozco Ahí no puedo más con mi vida Pero de aquí se me está asomando Entonces no, vamos Ahí no puedo más El verde me estaba tomando ahí Estaba asomando el verde Pero no, el rojo tiene que ganar Entonces ahí desaparecí No podía más con mi vida Y lo que me va a costar ahora Para cruzar este pasamanos Ahí la quedo, mirá Ahí la quedo, no puedo más Pero veo que Bianchi se viene Digo no, tengo que ganar Porque el equipo me va a cagar a pedo Y lo sigo dando Y por favor miren la felicidad del final Tampana Tampana Tampana